qué onda veis ahorita nos dirigimos a las pizzas no sé si notan un poco diferente no tengo el lente se me olvidó en la casa y creo que ahora van a mirar como más más cerca de la cara así me van a ver los bigotes y la barba ya nos compramos el par de pizzas yo escogí la que tienen piña y tiene jamón y le echa chimichurri anisa chimichurri no conoces chimichurri ah pues esto verde es como cilantro con aceite y anisa era simple así con peperoni con las rueditas así y nos íbamos a quedar a comer ahí en el lugar pero parecía horno calientísimo y mejor nos salimos acá al parque al centro para sentir la frescura y el ventilador que se siente me está preguntando en esa que si podemos comer claro que sí come tú pensé que estabas a dieta yo pensé y con tu pepsi acá ven no dieron servilletas no dieron servilletas es cierto no le digan a mi mamá que estoy tomando refresco por favor me gusta el pan que tiene como ajonjolí amigos estábamos aquí comiéndonos nuestras pizzas y nos llega un brócoli hola cómo estás bien bien y nos regaló a mí anisa un kinder sorpresa ahí está yo creo que nos lo regaló porque vio en el vídeo anterior el del kinder verdad sí por eso nos regaló gracias a ver que a ver que nos encontramos adentro de éste chido nos vemos brócoli espérate deja darte una tarjeta ya que las encuentran no sé dónde están ahí está mirá ahí está una firmada por baby boy disfrútela gracias 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 de nada vamos a abrir el kinder sorpresa el azul de niño nos trajo dos uno de niño y otro de niña vamos a abrir el mío de niño a ver que tiene ojalá que no hacen la trampa pero no, no creo yo me comeré la mitad y cuando abra el mío yo te voy a dar mi otra mitad ajá ok gracias bueno vamos a ver que sorpresa nos tiene BOOM no es cierto un carrito a ver es es un dinosaurio es un dinosaurio amigos pero yo soy muy malo para armar esto yo te lo armé lo meteré para atrás cuando llegue a la casa lo armaremos juntos y también abriremos el de Anissa pero ahorita no en el rato miren todo el video para que miren lo que tiene Anissa en su kinder sorpresa en frente de nosotros dicen que venden el pozo más grande del mundo no sé no sé si es cierto ahí lo están vendiendo no creo porque nosotros solamente enseñamos los osos más grandes del mundo ya lo vimos ya lo vimos nosotros son mentirosos los de atrás ahora amigos míos iremos a la casa por el lente porque esa cosa no me gusta no se mira todo no se mira casi ahorita te apuesto que nada más se mira como mi casco entonces vamos por el lente y vamos si también por el drone porque quiero ir a la entrada de Tecomand donde está el limonero grande y las letras de Tecomand vamos a ir a grabar un poco de eso para que ustedes miren si no son de aquí para que miren que bonito está la entrada de aquí de Tecomand ahora si vamos a la casa y que crees ahora si tengo el lente a que ponérselo para que vean la diferencia ahora si da ahora si da como más amplia la imagen y aquí tenemos el drone listo sin aspas se las acabo de quitar porque se las se había puesto otra vez nada más para ver como lo estaba enseñando el drone querían verlo como se miraba y ya se las viste de nuevo el control listo hay que cerrarle y vamos a tomar esas tomas aireales si lo dije correcto aireales aireales ustedes ustedes comenten abajo y corríganme hemos llegado un poco tarde pero aquí está lo que le estoy diciendo Tecomand ahí está el limón grande la no sé cómo se llama como una ¿no es estatua que es? ¿qué es? es como un monumento un monumento ya prendieron las luces oh si ya prendieron las luces hay que alistar el drone rápidamente para volarlo y a ver si podemos capturar ahorita ya que está oscureciendo un poco de este monumento de Tecomand 台湾 de Tecomandos que se있en este monumento en la cidad de Tecomandos en la cidad de Tecomandos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anissa se cambió tres platos, como ven, uno, dos, tres, y se tomó su agua de limón. ¿Te gustó? Sí, está rica. Un poquito de agria. Sí, un poco de agria. Está haciendo un poco de calor. Ventilador a todo lo que da. ¿Todo lo que da? A todo lo que da. Y nada más, no sabemos qué hacer ahorita, no sé, tal vez al centro otra vez. Siempre vamos ahí, ya me aburrí. No sé, Quinta Comán, la única parte que puede divertirnos en el centro. Pero ya, ya fuimos estos, esta semana pasada, por siete días, hemos ido al centro. Todos los días. Todos los días. Ya queremos ir a otra parte. Bueno, por última vez iremos al centro. Pero, y ya, yo hubiera comerme una paleta porque ya me estoy sintiendo mejor. Ah, no, un elote. ¿Es elote? Un churro. Un churro, es que los asan y les hacen su basuquita. Uh, 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 calientito. A verle, uh, uh. Vámonos pues, nada más que estamos esperando a Martín. O sea, de ahorita. Fui a su casa y ahorita llega. Nos vamos a ir en las motos. Ahora sí, compré otro casco para Niza, para que ande bien protegida. Ahora sí, de nuevo aquí en el centro. Venimos como dos o tres veces al día. Y aquí están esos churros, los que les digo, hay que probarlos. En los Estados Unidos los asan diferentes, aquí los asan normal. Hola. Esos son los churros. Y aquí nos bañan con azúcar y canela. Y aquí nos bañan con azúcar y canela. si que están buenos estos churros nada más que a Niza no le gustaban porque no le gustan crujientes a él le gusta así recién salidos del horno que le quemen la boca están suavecitos pero si están que azucarados de más pura dieta pura dieta y los tuyos? no pues ya, parece aspiradora me permites una foto? ánimo pues una foto nos hemos encontrado al perro de mi amigo nada más que en versión chica a ver denle un beso, denle un beso al perrito hemos venido a los elotes en vaso yo voy a pedir pero también venden así como en su tronquito asado y te pude echar chilito y toda la cosa pero yo no le voy a echar chile no me gusta desinfecten sus manos agarra el perrito si agarras el perrito bueno el mío o el mío un vaso chico nada más con sal y limón ¿como jugó? poquita por favor esa si se la voy a dar a martín tan ricos esos pelotes si? deliciosos nada más que le eché un poquito de más de chile no importa también le eché mucho limón para que no picara tanto y danisa te echaste crema y que más? queso fresco y también chile se están peleando por su teléfono allá a martín aplácalas o sea vamos a aplacar para que se te metan hemos visto a los santas a ver santas santas en bici están entregando regalos a los santas ¿dónde quedaron los renos? pregúntale ¿dónde quedan los renos? los renos los han dejado no hay renos hermanita es bien chistosa ni modo ¿quién es esta? a ver hemos reunido con Scarlett hola Kimberly ¿te acuerdas de mi? ella es amiga de Anissa ¿te acuerdas? cuando estabas abuela de mi casa ven ajá ven hola es una niña brocolina ¿y tu mamá? ¿en tu casa? ¿en tu casa? ah hola salúdame 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 díle hola díle hola hola habla puro ingles o español? habla puro ingles puro ingles ¿cómo estás? su mamá brocolina team brocolina pero a mí me va a flojer hacer eso ¿te va a flojer ir al gimnasio? sí, por eso estoy mordo no pues ya no me grado ya te va a sacar en tu video saludos hola daya no me grado brocolina brocolina y una bebé brocolina nos hemos reunido con la perrita de nuevo ya no me quiere a ver a ver si no me tira mordida ¿y el hielo lo tienes en la casa? estos son de hielo eh sí saludos a Potts Farms ah saludos saludos y al Ben López ¿tú te piensas a un amigo mío que tengo allá? ¿a quién? saludos a la Palomba a Brian oh sí se me parece a Brian y al pocho de mierda y al pocho de mie de mie de mie jajaja bueno pues chido sí brocolina gracias gracias venimos otra vez a los tacos de... ¿de qué? navarro navarro son de res y adobada y de gato y de perro están muy ricos y los invito aquí al... al navarro a ver que tú que... que navarradas... que navarradas me dices? eh... pedí una quesadilla pero están como en los videos wey que... eso es broma sí es una broma chida no me... es una broma chida limpia y tú con agua de chamaica agua de chamaica agua de chamaica para que critiquen otra vez dejame tragar perro y un kilo de arroz un litro de arroz un litro de leche a que no le echo chila eh? un litro de leche una gotita no... cinco gotitas o sea tú no exageres medio ojoto no? bueno pues llora mmmm no vamos a pegar no vamos a pegar no vamos a pegar no es que... eso está muy malo lo estoy diciendo está muy malo lo estoy mejor que yo jajaja llegamos a la casa iba a terminar el video pero se acuerdan hace rato cuando el niño nos regaló los skin de sorpresa y faltó que abriéramos el de Anissa entonces ahorita Anissa va a abrir su skin de sorpresa yo voy a abrir el mío pero no he construido el juguetito pero ahora que ver que tiene este de niña a ver Anissa ven para acá para que lo abras perdón por el ruido porque tenemos el clima prendido no sé como huele huele a... como leche el chocolate el chocolate a ver wow uuuh si yo te daré la mitad dame tú la mitad no sé porque va a cerrar también esa es la mitad mhm como se abre se parte mitad ahí está a ver a ver que es oh es una tortuga si ajum una tortuguita marina no? si no? no es un... que es? es un cabellito de mar en serio? tus favoritos no lo puedes armar? no 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 oh muy aire ah está curioso está bonito verdad? si a ver abre el mío ahora me toca va a grabar gracias al niño que nos dio esto a mi creo que me salió un dinosaurio pero ese tiene más piezas era? ahora ahora para armarlo ya está luego esta así después de esta esta después de esta esta así así luego esta así un dinosaurio azul y un cabellito de mar con la cabeza toda descalibrada ahí está ahora si podemos terminar este blog nada más que recoger un cochinero ¿y tirarlo a la basura? ahorita lo tiro entonces entonces terminaremos el blog de nuevo aquí en la cámara como ayer que rico se siente este clima ven para acá pues un abrazo un abrazo baby boy bueno amigos muchas gracias por llegar hasta el fin de este blog comenta abajo algo que te pasó en la mente mirando este blog comenta abajo y por último si no has visto todos mis videos y si eres nuevo ve el primer video que he subido de este canal y empieza a verlos desde ahí amigos suscríbanse aquí voy a tener una bolita y yo posando con una camisa rosa presionarla ya chido chocala y nos vemos para la otra mua